...te tienes que ir, para pedirte por nuestra nación y todo, señorita, antes de todo eso. En este día levantamos, obvio, si pedimos por los medios de comunicación de nuestro país, te pedimos que tengas mis encuerdos sobre los que dirigen estos medios masivos de comunicación. Oramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento y tu verdad, la que liberta, rey en medio de las comunicaciones obvias de este país. Que sea tu verdad, que se pueda proclamar a través de los canales de televisión y las ondas radiales, a través de los Estados Unidos y América. Venimos ahora mismo en contra del príncipe de los aires. Declaramos que él está derrotado por medio de la sangre de Jesucristo y que valor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Venimos en contra de él y lo que él ha querido sobrecer, señor. Señor, declaramos hoy, que tu señorío reina. Declaramos que en el nombre de Jesús, el señorío de Cristo reina en estos lugares, en los lugares celestiales. Y que los medios de comunicación y nuestro país serán bendecidos. Señor, declaramos hoy, que se levantarán tus hijos, los ciudadanos del reino, y recomarán, señor, su posición en el reino, y recomarán todo lo que el enemigo ha querido robar, señor. Señor, proclamamos tus grandezas, oh Dios, en medio de esta nación. Señor, proclamamos, señor, tu reino es el reino incomodible, señor, en medio de nuestra nación. Gracias, oh Dios, porque de la misma manera, señor, tú trasladarás las riquezas de los indios, y se las pondrás a las manos, en las manos, señor, de Cristo y de tus hijos, para que podamos seguir declarando, oh Dios, que es tu reina, para que podamos seguir extendiendo y expandiendo tu reino, hasta los conviven de la tierra, señor. Señor, también de la misma manera, te pedimos por las artes de Estados Unidos de México. Señor, tu palabra dice que la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Señor, te pido para que tus hijas y tus hijas se levanten y tomen su lugar, señor, en las artes, y puedan declarar no solamente en Dios, que es tu reina, señor, sino padezando a los que andan en caminos de perversidad, causando que ellos, causando que sus corazones se conviertan aquí, que es mi camino, la verdad y la vida. Que ellos se levanten, señor, hablando de tus hijos y tus hijas, se levanten, oh Dios, de tomando su río, con el deseo de escribirte a ti y hacerte famoso a ti hasta los convivenes de la iglesia. Te pido por un derramamiento mayor de tus filas, de las artes, como nunca antes, viva, oh Dios. De tal manera que tu gloria sea manifestado en toda la tierra y toda lengua, confíete en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias porque tú harás su vida de bendición a través de las artes.